Pues aquí toda dormida agarrando el producto, voy a usar este moisturizer, me voy a lavar bien la cara porque dura mucho con este make up, voy a usar estos productos de Timmy así rapidito, ya saben que siempre se los comparto y aquí les dejo el código también que es Kenya20 para un 20% de descuento, voy a lavar dos veces con este, dos veces porque hay mucho maquillaje, voy a usar este moisturizer que es el que me gusta, siempre le estoy cambiando, pero ahorita voy a usar estos, esta eye cream y esta mascarilla me la voy a dejar puesta y ya mañana me la lavo, me encanta esta y bueno nomás me voy a desmaquillar, no me voy a quitar las extra extensiones que traigo porque estoy muy cansada, pero vean estoy usando este cleanser de Timmy no me quise tallar tanto los ojos, pero se siente super rico, aplicar la cremita, estoy usando esta que es la Renew de Timmy, es la Bitsy Eye Green vean la piel chicas, si están batallando en encontrar un moisturizer, les recomiendo este de Timmy, que tiene aguacate, tiene matcha, huele muy rico y es una Lightweight Daily Creep ahorita ya me voy a aplicar esta mascarilla, es la Overnight Sleep Mask, que es un tratamiento que te hidrata la piel así que es hidratación que necesito y nomás me la dejo puesta y duermo con ella toda esta hidratación, voy a dormir con el producto y ya mañana me levanto, me lavo la cara y todo super nice el código es Kenya20, ya saben que siempre tengo este código activo para ustedes Kenya20, igual aquí les dejo para que deslicen, entren directo si quieren ordenar cualquiera de los productos que usé de Timmy me encantan, vean eso Dios bendiga a ti tu familia tu corazón tus seres más amados en este día por algo llegaste aquí Dios me los bendiga gracias por el cariño por el planeta gracias por andar aquí y recuerden nada es coincidencia si tu tienes algo que te aflige la mimi te ama la mimi que mimi como tengo a Dalet ya, ya no, ya no ladres más se asusta la bebé y le voy a hacer así Dalet no mimi, no ladres vente para acá vente, aquí aquí, tranquila está emocionada amor tranquila, tranquila ya no la pelas pues tranquila ya no la pelas uy, huele a perra no, pues a huevos un perro hueleme el culo a mi va a oler a culo dice mi vieja ay, huele a perra uy hueleme el culo a mi va a huele a mierda a la verga ay, que ay, no, you guys too much dijeron el babies hey guys how exciting only three more days hola chicas que emoción solo quedan tres días la verdad se crea la doña la doña de la casa que sinvergüenza mimi de volada te acomodas mira que mimi mira estás bien flacozona ahí vieja me toco una pizza mira a la mimi me toco una pizza vean aplaude, aplaude, aplaude bravo ¿y cómo hacen los pavos reales? ¿cómo hacen los pavos reales? ¿cómo hacen los pavos reales? ¿y cómo hacen los pavos reales? bye, mami bye canta, canta 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 tú vean a la mimi que perrona mimi que perrona ella es la dueña no la molesten mimi hola hola vean a la china ya se le cayó su diente enseñales la escuela bueno vean esto es lo que me hizo Dallari ahí es donde lo pongo para Mother's Day vean qué bonita la flor y les voy a enseñar lo que me hizo Daleiza esto lo hicieron en la escuela vean pero dice que no alcanzó a terminar de pintarlo pero vean qué bonito no huele bufa carnazada papá bueno también les quiero decir que la salsa el baleado para las personas que no la pueden comprar por internet están disponibles en la carrecería Meat Market en Anaheim Riverside Pico Rivera Bell Flower y Southgate así cuando lleguen ustedes ella agarra su carne y quiero también una bandeja de la que pide Larry a la verga y también agarra la salsona el baleado a la verga ahí la venden los pleones ánimo plebada muchachos ustedes ya conocen a Dalet le gusta agarrar mi teléfono ella es Dalet y ella ya sabe cuatro cosas por ejemplo adiós dile adiós a todos adiós ¿cómo hacen los pavos reales? ¿cómo? ¿cómo hacen los pavos reales mamá? ¿cómo hacen? ok también aplausos bravo ok cántame una canción canta 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 cántame una canción cántame a ver y ella canta también canta mamá canta pues ey Dalet ya me quedaste mal Dalet canta tú sabes cantar a ver ¿no? y Larry Larry canta canta ¿qué? se los juro que sí sabe cantar cuando yo me subo esta troca me dan ganas de ponerme un loquerón hijo de su puta madre feo feo como el de la última vez ustedes mandan a la verga con los discones aquellos los que tengo ahí de los chavalones cuestión de ver las cuatro llantas digo las cuatro puertas a la verga las cuatro llantas dice el verga aquí está me gusta que de polvélicas su puta madre como en los ranchos a la verga ustedes mandan aquí le voy a dejar una encuesta pisteamos ahora en la troca o no como en los tiempos de antes a la verga me avisa alguien le mandó flores a kenia yo tengo que revisar este pedo está muy raro yo sé que no me importa que no son mis flores pero quien le manda flores a mi vieja investigamos fuck no la voy a decir ella no sabe para empezar se la voy a poner a la virgen siento que es un regalo para la virgen y ahorita vamos a revisar quien las mata a ver si no me meto en pedos bueno siento que mi deber no es esculcar sino llevársela a mi vieja así que vamos a llevársela a mi vieja a ver quien se las mandó está muy sospechoso este pedo juzguemos la cara kenia está vallando a ver por ahí te agachas verga kenia mande recibió unas flores muy raras quien te mandó flores que dice dice kenia antiveros pero de quien ah no se esta checa amor si no entiendes la bebé ábrelo tú ok a ver que hacen quien se mandó las flores hay muchas flores que me mandan mamá dice majestino de que design flowers ah que dice ay dale happy mother's day kenia hay feeling wishing luego no te love todo bien jamás dudaría de ti yo sé que estás bromeando estás agarrando cura gracias gracias hay ¡Gracias!